Nunca pensé que fuera así el destino si viene por ti Siempre pensé poder elegir Pero cuando te vi fácil caer No importa si desde el suelo ve al cielo reír Ni sol ni luna no veo ninguna Solo azul te quiero solo a ti Porque tú sabes bien lo que es la vida Quiero ir contigo hasta el fin Por eso junto a mi caminar Qué fácil es dejarse llevar El amor es algo natural No importa si desde el suelo ve al cielo reír Ni sol ni luna no veo ninguna Solo azul te quiero solo a ti Porque tú sabes bien lo que es la vida Quiero ir contigo hasta el fin Por eso junto a mi caminar Parecía que todo era diferente Todo menos tú y yo Parecía que nada era importante Nada más que florecer No importa si tú Tienes las andas No importa si tú Tienes las danas Yo Y Tienes las etas Te quiero solo a ti, porque tú sabes bien lo que es la vida Quiero ir contigo hasta el fin, por eso junto a mi camina Te quiero solo a ti Quiero ir contigo hasta el fin, por eso Quiero ir contigo hasta el fin